La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Secretaría de Cultura de Tabasco te invitan al Festival de Jazz del Grijalva, un espacio para los talentos musicales en Tabasco. Asiste a las actividades previas, viernes 15 de julio, de 9.30 a 11 horas, la Masterclass Acompañamiento a Cantantes, impartida por el profesor Johnny Hernández, dirigido a músicos, instrumentistas y vocalistas. Entrada libre en el glorioso Instituto Juárez, Avenida 27 de Febrero, número 640, zona centro de la ciudad, Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.